ya con el canal y estamos en mancraft acabo de poner esto siendo la tontería no se porque pero vamos a agarrar un poco de esto y la madera se me hace que ya no nos queda ah no si los 15 que habíamos recolectado donde están vamos a hacer con uno con esto tal que aquí esto lo dejamos y esto lo hacemos así para hacer algunos que otras cosas como los picos para ir a la mina bueno no se porque no tengo la mesa de crafteo en mano la mesa que la tengo en un cofre si vamos a ponerla en un lugar como por ejemplo aquí que ya no me quedan tantos espacios en este min de casa vamos a craftearlos y luego vamos a dormir para poder en la mañana siguiente mancraftiana hacer algo bueno vamos a ver que podemos hacer un pico tres picos y con esos picos ya nos ajusta de sobra así que nomás me voy a llevar dos que con esto basta y ajusta y sobra así que vamos a dejar estos me voy a llevar nomás dos ahí está y ahora vamos a sacar las cosas de aquí unas dos cosas como esto y lo vamos a poner ahí aquí y aquí listo ahora vamos a dormir y luego de dormir posteriormente ya haremos lo que será y la mina ya hemos dormido no he cortado no se por qué pasa así de rápido el tiempo o romperemos esta madera y por si se ofrece voy a llevarme aunque sea una hecha aunque esté desgastada y obvio que no voy a dejar atrás hacer una espada ya que también sería algo primordial por si nos llegaron a atacar sería muy bueno teniendo una espada en mano así que nosotros hacemos y dejo estas cosas aquí en el cofre esto y esto lo vamos a dejar aquí y vamos a salir por así afuera rompemos esto la hacha es por si nos vamos a tener que cortar algo cortar no como si algo que se trata de hacha bueno como ven ya me he hecho más bueno mancroft nada más entrar ya encontramos hierro voy a irme a la casa por algunas que entran torchas no se por qué pero me está dando un poco de yoyo el entrar o una mina pero eso no importa así que vamos allá tenemos nueve ya nos ajustaría para lo que vendría siendo una pechera pero eso no podrá ser yo voy a acumular todo en un cofre en el cofre ya que no ahorita mismo no me apetece gastarme cosas que son más importantes y aparte de eso voy a dejar todo este hierro aquí ahora que vendría siendo las flechas lo voy a dejar aquí todo lo loco ya que no quiero dejar nada nada importante que se ocupe me llevaré esta sesenta torcha y esto lo he puesto y uno de madera se me hace uno de madera por si se ocupa yo voy a juntar todos aquí vamos a juntar todos aquí para luego ya podamos ir más tranquilos de que no va a pasar nada ya que estamos asegurados ahora para que no me de ya vamos a agarrar esto y ahora si me muero yo no tengo tanto maldad voy a hacer que me muero ya que si ahora me muero ok ahí muero que yo me quedo aquí y voy a hacer bueno ya he descortado otro tipo de interrupciones que sigo muy seguido por mi canal obvio que en mi canal muchas interrupciones ya que si eres un niño creo que vas a te ocupar cierto ya luego de este video obvio que lo subo y tengo que hacer lo que vendría siendo la tarea la tarea bueno vamos a ver si algún día acabamos esto ya tenemos aún más hierro aún más hierro y tenía nada de hierro vamos a agarrar este uno más hierro y un poco más de carbón y es decir útil que iba a ser esto y ahí está ya están muchas quemadas antorchas o se me hace que ahí estaban los malos no tengo absolutamente nada para ofender los malos que ahora no tengo que estar con tapas que la tarea no tengo no tengo ninguna que estaba que estaba la tarea no tengo bueno está más que ahorita mismo ya tenemos que subir ya que tenemos todo suficiente como si nos matan para eso sería para enojarse un montón así que está mejor nuestra demás irse a la base y dejar esto que ya hemos obtenido antes de que me pierda y no podemos recuperar nada de nuestro progreso mejor me voy por el camino de los hechos que hemos hecho antes de que ocurra algo malo como ven no sé cómo me volvió esto es de otro mundo pero eso no importa vamos a pegar este hierro también cuando llegamos a capítulo 7 minutos bueno si nos hacemos el calcón salimos a irnos de escape mucha ventaja muy profesional ya tenemos más lo único que tenemos que hacer es intentarnos no perdemos estoy dando vueltas en círculos esto es lo que conectaba en la parte de arriba ok entonces ya podemos subir ok este es más bueno entonces no es tan bueno frente a cuentas ahora sí compramos esta zona y podremos salir con mucho gusto si vamos a salir a la superficie si vamos a salir a la superficie voy a ocupar hacer esto en realidad no lo he ocupado hacer pero lo hice no sé que trae el mancraft ahora ahora está de mi lado pero eso es bueno pero eso es bueno donde está mi base oh oh he salido por otro horizonte ah no está aquí la zona E está aquí la zona E entonces no sé tiene que estar por este rombos ahí está mi base justo aquí al lado está mi base no sí está mi base aquí ahora vamos a ver cuánto tenemos acumulado esto tenemos 27 es una cifra aceptable vamos a agarrar el de este horno que ya lo vamos a ocupar lo vamos a poner ahí ya que casi no cabe las cosas de aquí vamos a cocinar esto y lo que se hace cocina voy a dividir esto en mucho le dejo 5 aquí lo mando junto para luego dejarlo en lo que vendría siendo el como se llama el cofre que ya no sabemos calzar se me olvida todo de repente pero eso no importa bueno ahora vamos a dejar todas nuestras herramientas y lo que tenemos ya que ya casi dejaremos el capítulo de hoy ah no aquí nos falta un espacio y ahora vamos a dejar estas cosas ya hemos dejado estas cosas y ahora vamos a dejar esto llevarnos estas dos para tapar esta zona y acabar este video que será el último de hoy que será el último de hoy y ahora lo que nos falta es esto de tierra que también lo quité y ahí está y de mientras lo que esto se cocina yo voy a comer una chuleta de estas se nos ajustará unos tres minutos por ahí más ahí está una chuleta lo comemos y lo que se va haciendo de noche y se cocina el hierro para luego dejar este capítulo pues nos esperamos un poco más tenemos ocho pero yo no me voy a hacer nada lo pienso guardar hasta que tengamos lo suficiente considerablemente para poder hacer la armadura ya que hacerla así será un poco y en esta serie no voy a hacer tanta caña ya que siempre tengo voy a llevar la armadura de respaldo por si pasa algo malo bueno nos acaba de pasar eso pero eso dejamoslo de lado ya casi completamos los doce minutos y los doce minutos dejo el video así que eso no importa voy a agarrar algo de aquí las antorchas no están aquí tienen que estar aquí si voy a iluminar ahora más bien poniendo esto a ver listo y vamos a ver no aquí no es aquí aquí ahora voy a mirar cuánto llevamos voy no sé si hacer un corte no me hace que no no ya casi se cumplió los dos minutos y con este hierro a mí me baste y me sobra por este capítulo lo sé que lo dejamos lo dejamos aquí y sacamos el episodio diciendo un chau chau hasta el próximo video